¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, a lot of people criticizing Jennifer Lopez y su tributo a Motown de que ella participó ayer. We knew this was coming. We're going to talk about that today. Y aparentemente también lo vio Chumaleri y quiere hablar. Quiero hablar un montón. Estoy lista para explotar en contra de todo el mundo. Buenos días, Julio Produce. Buenos días, buenos días. Contento aquí. Me acabo de comer un pedazo de chocolate cake. Comparte, comparte. ¿Lo hizo tu mujer? ¿Y quién más lo va a hacer? Atrévete tú. No conoce ningún otro cake. Para aquellos que no saben, la esposa de Julio hace cakes. Y si le tiene prohibido. Julio tiene miedo comer otro cake que no sea de su mujer. No sé si ella le da latigazo o le da con la chancla. Le salen ronchas. Ah, that's what happens. Buenos días. Ahí está. Muy rápido que me dio a sus cake. Ok. Buenos días, Jaro Valenzuela. ¿Cómo estás? Tranquilo quieto. Ay, increíble. Estás mejor porque el viernes estaba... No. ...as super agarrado. No, yo estoy chillin' ya. Ahora que está enferma mi esposa. Oh, my God. Wow, that's so good. Good morning, Extreme. Extreme lo estaba advirtiendo la semana pasada. I said, hey, get away from me if you're... Hey, if you're sick, stay home. Yeah, man. Pero le di dos cucharadas de Lysol y le puse Windex en los ojos. ¿Y para qué el Windex? Windex, porque traías los ojos vidriosos. Oye, gracias a Dios. Oye, tú sabes que gracias a los ojos y la cara, normalmente podemos abrir los teléfonos celulares. Pero ahora hay nueva tecnología. Que muy pronto quieren hacer que los oídos abran los teléfonos. ¿Cómo? Como que el oído. Your ear could unlock your phone. Qué buena idea, porque qué es lo primero que tú haces cuando... Bueno. Te lo pegas al oído. Te lo pegas al oído. Unlocked. En vez de mirar tu teléfono primero para que haga un lock, simplemente te vas a poder poner el teléfono en el oído y el teléfono va a reconocer a tu oído y así le va a dar un lock. And what if you're deaf? It's like a fingerprint. It doesn't matter. It's the shape of your ear. No, pero bueno, porque el sordo, el mundo no se pone teléfono al oído. No. Pero no importa. Manda mensajes de texto. No es para escuchar un sonido en el oído. Es como las huellas que tienes en tu oído. Yo sé, pero si es la persona que no oye, ¿para qué se va a poner el teléfono al oído? Ay, Dios, tú te caíste de la misma barriga. Oye, hablando de teléfonos, Apple ha corregido este error de FaceTime que permitía aspirar a los usuarios. ¿Te acuerdas que nos advirtieron hace un par de semanas? Nos dijeron, si usas FaceTime, desconectalo porque hay un flaw que la gente, si te llama FaceTime, antes de que tú conectes por un par de segundos antes, te abre la línea. La gente puede escuchar. Ah, yo no quiero hablar con ella. O, déjalo, le hablo a este estúpido y tú, oh, ya lo estás escuchando. Ya lo corrigieron. So ya están diciendo que sí se puede usar. So you can reinstall it just in case you uninstall it. No, you can't uninstall FaceTime, by the way. They said you could. If you shut it off. If you shut it off. If you shut it off. There you go. That's what I meant. So, hay un adolescente que está recibiendo recompensas por descubrir la falla que permitía aspirar a la gente. So, this is a 14-year-old kid. His name is Grant Thompson. He's the one that figured it out. Y le van a dar billetes, Gina. Aún no se sabe la cantidad. No se sabe cuánto recibió porque le dieron una recompensa. Pero qué increíble que un niño de 14 años le haya dado una lección de tecnología a todos estos genios de Apple. No, no, no. Yo me voy a analizar el teléfono ahora para todos los fallos. Mira, la manzana tiene una mordida. Viste, viste, viste. Yo creo que ahí solamente te merece medio millón de dólares, Jaro. Viste. Solamente poder escuchar eso. Told you he was smart. Ahí le dio hambre y mordió la manzana. Medio millón pajaro, Valenzuela. Oh, my God. All right. Bueno, of course, the Grammys last night. ¿Qué les pareció? Love me like you do. Love me like you do. Love me like you do. I don't know. No, no. No, no. Love me like you do. Oh, love me like you do. Love, love, love me. Is that what you're singing? Sí. Sound like Havana. Oh, man. That's the song I should have been singing. Isn't that Ellie Goulding? I'm not sure. Yeah, I think that's Ellie Goulding you were singing. She wasn't even... Empezó todo con Havana Hunana, en donde vimos, si usted parpadeó, si usted parpadeó, se perdió a Lele Ponce. A Lele Ponce, perdón. Yo me perdí los primeros diez minutos, and I missed the whole opening act. Es decir, ¿qué te perdiste? Te perdiste a J Balvin, a Ricky Martin, a Camila Cabello y a Lele Ponce. Y Lele Ponce, que estaba bailando ahí también. Hicieron un tremendo escenario. Vi que hicieron como un apartamento. Estaban dentro de los diferentes pisos y también. That looked really, really cool. Y no se dieron cuenta que estaba Arturo Sandoval tocando la trompeta ahí también. Pues obvio. Se vio, sí. Era él tocando la... Estoy diciendo que yo no vi el opening. Por eso me lo perdí. Después vi los highlights. Por eso sí, que a Barbie le cambió la letra, porque la canción Habana Hunanano nunca dice de que dónde están mi gente. It was like a remix. A Jimmie le metí una verse de mi gente a la canción. Yo sometí la versión mía, pero ellos no fueron, no quisieron darme la oportunidad. ¿Cuál era? La mierda, tocame la nalga. Pero parece que los productores no le gustó. Oye, another person that was there adentro de la casita, estaba bailando, era LeJuan James. LeJuan LeJuan James. So, en el video original sale LeJuan. So, what they did was they brought the video to life on the scene. Very good. Ahí, bueno, encendí, porque estaba agrando la cerveza y los popcorn. The popcorn and demás. Oh, qué bien. The popcorn and demás. Yeah. Qué diablos. Encendí cuando estaba saliendo ya, óyeme, Alicia Keys, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michelle Obama, Jada Pinkett Smith. That was a powerful moment. Y esto fue lo que dijeron. Esto fue lo que dijo la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Whether we like country or rap or rock, music helps us share ourselves, our dignity and sorrows, our hopes and joys. It allows us to hear one another, to invite each other in. Music shows us that all of it matters. Every story within every voice, every note within every song. They're right, ladies. Yes, ladies. Michelle Obama se va a lanzar como trapera. Como trapera. Para ayudar a los demócratas, pero eso no va a funcionar porque Trump 2020, VH. La que va a ganar, del que va a ganar es nuestro presidente Trump. Oh, te confundiste. Que se deje de engaño. Se trataron de confundirnos. Para confundirnos con tantas latinas. Digo yo, mujeres allá arriba. Chumay, presidente Obama, line two. ¿Quién? Line two. Mándale a poste, por favor. Oh, mentira. She said... What a liar. She's not a liar. Hablando de Ricky Martin, que abrió... Que estaba en el principio, él también estaba muy... Estaba muy contento. Ricky Martin llegó con su hijo. Con su hijo. Con uno de ellos. That was really cool. Right, with one of them. El otro parece que se quedó en casa. ¿Y estaría en personaje? Porque traía un bigotito ahí medio raro. Qué lindo se ve con... Qué raro. Se ve lindo ese bigote. No me gusta. Cardi B estaba muy agradecida con J Balvin y Bad Bunny. And this is what she said. I'm sorry. I just... I just... Ooh, the nerves are so bad. Maybe I need to start smoking weed. I want to thank all the artists that took their time and did verses for my album. J Balvin, Bad Bunny, Chance the Rapper, SZA, Kehlani, The Migos, You Husband. Thank you. Nah, seriously. Because he was like, oh, you're going to do this album, girl. We're going to have this baby and we're going to make this album. And thank you so much, everybody. Yeah. Bueno, felicidades para ella porque Invasion of Privacy, su album, se ganó el Grammy anoche. Felicidades a todos los ganadores. Y vamos a ir revisando y hablando de todo lo que sucedió en los Grammys durante el transcurso de la mañana. Good morning. Llegaron los Parodia Kings con la calva. Parodia Kings. Parodia Kings. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la pep party. Antes era un tipo sexy, pero le gustaba toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la pep party. La calva. Yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La calva. Yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La panuca con Crazy Gloo me pegaré. Un implante cuesta cabo y tú lo sabes. De dos colores en el dolor si la compré. Con un poco de Beijing y no se sabe. Tener la cabeza afeita es un delito. Mírala que lindo se me ve el pelito. Ahora puedo hacerme mi peinadito. Tengo una picazón, creo que me la quito. Si ese calvo es tu marido, comprala una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte. Just for men. Si ese calvo es tu marido, comprala una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte. Just for men. Antes era un tipo sexy. Mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente. Y no podía tracongorrarla de party. Antes era un tipo sexy. Mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente. Y no podía tracongorrarla de party. La calva. Y yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquito pega. Les diré que el pelo me creció a todos. Aunque no me crean. En mi sueño se queda. La calva. Y yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquito pega. Les diré que el pelo me creció a todos. Aunque no me crean. En mi sueño se queda. Enrique Santos. DJ Extreme. Parodia Kings. Parodia Kings. Parodia Kings. Coming up next. 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 Próximo. Con Enrique Santos. Ok. A continuación viene la clavada telefónica. Imagínate que una mujer dice ser la amante de este tipo. Está llamando a la mujer para conseguir, a la esposa de su amante, para reclamarle el número de seguro social y fecha de nacimiento, porque ella lo quiere reclamar en sus impuestos. Hay una nueva deducción que se llama Deliver Tax. No me vuelvan a llamar, no me interesa, no me importa nada. Yo no voy a dejar a mi marido. Y menos lo voy a dejar que esa... No me importa, no me vuelvas a llamar más. It's coming up next. Happy Monday, everybody. Buenos días. No te preocupes por llegar tarde al trabajo. Dile a tu jefe que estabas escuchando a Enrique... ¡Enrique Santos! Con Cricket Wireless obtienes un... Pura envidia. En el fondón me quiere y por eso me invitan. La clavada telefónica presentada por los abogados Cannery Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué es? Clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Hola, ¿eres Marisol? Sí, soy Marisol. ¿Quién habla? Habla, Claudia. Necesito rapidito el Social Security de Frankie. Si me lo puedes dar rápido porque estoy a punto de terminar los taxes. El Social Security de Frankie. Ajá. Sí, nosotros ya hicimos los taxes. No entiendo para qué tú quieres el Social Security de mi esposo. Sí, es tu esposo, pero también es mi amante. ¿De qué? Entonces, Frankie, necesito su Social Security, mami, porque... Espérate, 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 espérate. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué es tu amante? Y tú quieres el Social Security de tu amante, que es mi marido. De tu marido, porque... ¿Y tú de verdad piensas que yo te voy a dar el Social Security de mi marido para qué? Tú estás loca. Usted, usted... Y me llamas a mí para decirme por teléfono que tú eres su amante. Mira ahí. Pero a ti, ¿qué te pasa por la cabeza? Mira, mami, hay muchas cosas que explicar. Esa historia es larga. Voy a ir al punto. Tu marido viene a mi casa. Lavo ropa. Hago comida, ¿ok? E invierto de mi tiempo, de mi amor, de mi todo, de mi todo. Yo... Ay, pero eres la amante, mami. Entonces tú no puedes reclamar nada. Es una larga historia. Una larga historia o corta historia. Eso a mí no me interesa. Así que a mí no me está llamando para pedirme el Social de mi marido. ¿De tu marido? Que es tu amante. Así que mira, hazme el favorcito. Y a mí no me estáis llamando más, ¿ok? Bueno, entonces primero llámalo a él. Explícale aquel viajecito que te dijo que había ido a Nueva York fue conmigo. Y para eso me tuve que comprar zapato nuevo. Me tuve que comprar ropa nueva. Y eso hay que deducirlo, mami. Tú sabes. Él fue a Nueva York a un negocio. Que se llama Claudia Inc. Entonces, como yo me tengo que poner bonita, esto cuesta. Las uñas cuestan. Las extensiones cuestan. Por eso necesito ponerlo entre mis cosas. Pues eres una tremenda comedia pagando todas estas cosas. Porque yo, si fuera la amante, a mí no hay que me lo tengan que pagar yo. Así que ese es tu problema. Así que a mí tú no me estés molestando más. Mira, mira, ridícula, ridícula lo que tú eres. Eres una ridícula. Mujercita, usted sigue llamándome a mí. No me vuelvas a llamar que no me interesa lo que tengas que decir. Hay algo interesante que a lo mejor hasta te desbeneficia a ti. Porque así como me beneficia a mí, a lo mejor tú también tienes algo. Hay una nueva deducción que se llama Delover Tax Deduction. Ok, eso a lo mejor si tú tienes otro por ahí, otro manguito, tú también lo puedes poner entre tus taxes. Mira, 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 no te pongas, no te pongas picúa. Te voy a pasar aquí con mi contador que él te lo va a explicar para que entiendas. Hola Marisol, ¿qué tal? ¿Quién eres tú ahora llamándome a mí? Mi nombre es Gilberto de Tarro Tax Service. Mira, si tu esposo se lo está... No me importa, no me vuelvas a llamar. No me vuelvan a llamar, no me interesa el tarro, no me importa nada. Yo no voy a dejar a mi marido y menos lo voy a dejar que esa asquerosa vaya a coger taxes a costilla de mi marido. No te sientas mal, no te sientas mal. Mira, ella puede reclamar y tú también reclamas lo tuyo, no hay ningún tipo de problema. No me importa, no me vuelvas a llamar más, ok. No me vuelvas a llamar. Oye, te habla Enrique Santos, esto es una clavada telefónica. Frankie nos pasó la información para llamarte. Oh my. Yo lo voy a matar. Revisa su cuenta de banco. Yo lo voy a matar de verdad. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Pastelé, pastel y rock. Un pastelito, dos pastelitos, tres pastelitos, tostada y huevo frito, dos huevo frito, tres huevo frito, pequeño y un pastelito. Soy psicólico, soy el Prince. A transportation with the old tints. La que me he bajado unos cuantos, lo conté ya fueron como cien. Ando en nota como panfilo en La Habana, el único que yo te pido es jamás. La caneca bajo la almohada y mi croquetá preparada. Mera, tengo una botella entera. Pero las gripas me suenan, me caí por la escalera. Tremenda borrachera, tremenda comedera. Me dio hasta... Esto no te lo había dicho, pero yo quiero. Un pastelito, dos pastelitos, tres pastelitos, tostada y huevo frito, dos huevo frito, tres huevo frito, pequeño y un pastelito. Papi, aquí, pepe. Anoche cogí la borrachera de mi vida. Me tomé cinco botellas de tequila. Manejando y no tengo vía. Esto solo se me quita con comida. Quiero un desayunote. Espero que en el camino yo no choque. Que no me bote. Espero que el olor alco no se note. Pensé que estaba ok. Y miré por el espejo y venía la ley. Ficé el guapo y me echaron hasta pepper spray. Por un pastelito. Dos pastelitos. Un pastelito. Tostada y huevo frito. Dos huevo frito. Un huevo frito. De que yo ha sido un contadito. Tremenda hambre lo que hayas. Tremenda hambre lo que hayas. Estás entrando al territorio de de puras mezclas. Esto es con Tremenda hambre lo que hayas. Tremenda hambre lo que hayas. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Te lo hacía. Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow Escucha temprano Desde las seis Súbelo en el carro Móntate Este es el mejor show Tú sabes All right, check this out Escúchate esto Clarissa Molina Aguanta, aguanta, aguanta Así se anunció Diablo ¿Cómo se llama el calvo? Eh, Posa No, Jorge Es su hermano El conductor de mira quién vaina Pero el tipo se ganó la lote Perdóname ¿Qué fue? Contentísimo Le pisaron un testículo Javier Posa Pero por supuesto que Javier Posa va a estar contento Si ganó uno de la misma cadena Univisión Está papi Clarissa Molina Clarissa tuvo la ventaja De que estaba en el Gordo y la Flaca Y nunca se quitó de ahí Double dipping Double dipping De lunes a viernes Como que sí, en serio De lunes a viernes Diciéndole a todo el mundo Vota por mí Y mire quién baila el domingo Voy a ganar Y entonces Tiene más tiempo al aire Es cierto No, por ese lado sí Pero mire, el año pasado Sucedió algo parecido Sin embargo al final Quedaron Dayanara y Ana Patricia Que también está al aire todos los días Y ganó Dayanara Pero tú te enteraste ¿Quién ganó anoche? ¡Clarissa Molina! Espérate, espérate Pero yo creo que That guy's probably like Popped a vein or something, right? Se quedó sin Sin tonsils Sin gantinas Ni uno de los jury instructors Cuando estaba en bootcamp Te gritaba tan alto He sounded like a jury instructor ¡Clarissa Molina! ¡Clarissa Molina! ¡Tú eres la ganadora De esta edición especial De Día a quien baila All the Stars Esta es el final Ahora, creo que Amara Negra La esperó en el parking Y le cayó a golpe a Clarissa ¡Clarissa! Le di un nalgazo Humildemente Puse mi fotito Ahí en mi Instagram Todos los comentarios Eran Le robaron La Le robaron el premio A Amara La verdad Es que yo no seguí La competencia Pero Amara Si tiene mucha sandunga Tiene mucho ritmo Mucha sandiga Amara tiene flow Sandunga Amara ha tenido un problema Desde el principio Desafortunadamente ¿Qué problema? Que es negra El latino es el mar No, no, no Yes, 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 yes Univision no la hubiera Univision no la hubiera invitado Esa Óyeme La actitud que tiene Amara Créeme La actitud que tiene Amara Es una actitud ganadora Ella está haciendo muy bien Felicidades Esto no para tirar Clarissa Ganó felicidades a ella Sí, sí, sí Pero verdaderamente Amara Recuerda Amara desde niña Apareció con Don Francisco Sí Como niña actuando Ahí comenzó ella Y ella tenía Se le han cerrado muchas puertas Amara Por el simple hecho De que mucha gente Se intimidan Y por el color de su piel Lo duro muchísimo Que haya sido por eso Porque la gente vota Si eres más popular Eres más popular Y es por votos Y mucha gente No le dieron el voto a ella Por negra Univision Desafortunadamente Univision Le tengo una buena idea Para el próximo Mira quien baila A ver Para que sea justo Ajá Tienen que abrir Una cuenta En Instagram Donde la gente Puede ver La cantidad De personas Que votaron Porque si esto es por voto No se lo mantengan Bien calladito Con surprise You won Sí, sí Que se vean live Las votaciones Y las llamadas Yo creo que Univision Quería que ganara Amara la Negra Ella debería tener Su propio show Bueno mira Espera un momento El simple hecho De que Amara No ganó anoche La competencia Mira quien baila No significa que No le pueden dar un show Que ella no puede seguir Como host Ella sería buenísima Buenísima Yo me imagino Amara haciendo un show Muy similar A como Hasta de entrevista Sí Muy versátil Como una Oprah Winfrey Dominicana Latina Sería I'm telling you I'm telling you She's good She's very very good Very very talented I was watching the replays Yesterday Porque estaba entre los Grammys Estaba entre los Grammys Amara bailó Oye Amara bailó Un poco mejor En mi opinión Ahora como han cambiado Las cosas Bueno en la competencia Como le decían Amara solamente Amara en la negra Wow Sí Porque cuando ella Trabajaba en el show Con Enriquito En el Palenque Que en Univision Le prohíban a Enrique Decir Amara a la negra ¿Por qué? Las cosas han cambiado Recuerdo muy bien Que a mí me La tenían prohibida No se podía decir Negra al aire Caballero Este es el nombre de ella Ella es negra ¿Por qué no se puede decir Eso es lo que es ella? No, no, no No se puede decir Amara la negra Amara la blanca Amara la mujer Amara la mujer Oscura ¿Crees que Raza fue un factor? Yo espero que no 844 Yes Enrique 844-937-3674 ¿Crees que Raza fue un factor Para que Amara No ganara la competencia Mira quién baila Anoche En Univision ¿O no? A ver Harold Y si te digo Que como dicen ellos Que esto fue basado En los votos Para que sepas Amara tiene 1.9 millones De seguidores Y Clarice Tiene 1.8 Bien similar Acuérdense Son del mismo país Y entonces ahí Se dividieron los votos Si uno hubiera sido De un país Por decirte México Cuba Porque Pedro Tenía muchos fans Y también me están comentando En mi Instagram Pedro debió de haber ganado Pedro Moreno Pero como las dos Son dominicanas Ahí es donde Se dividió todo A ver Como son compatriotas Harold ¿Cuál de las dos Tú crees que bailó mejor? ¡Ay, ay, 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 ay! Harold no baila Harold lo que baila es naca Él está Bueno, sí Amara Amara ¿Cuál de las dos Bailó mejor En la competencia Harold? Amara Amara tiene esa cintura Que se menea De lado a lado Pero ¿Tú viste la competencia Para poder decir Que fue Amara Que bailó mejor? No lo vi Para el negocio En Instagram Él dice Amara Porque Amara Ha ido a la fiesta De su casa Yo me siento Yo estoy dividido Porque las dos Son amigas Sí, bellísimas So it's rough Pero yo sé Y bueno Amara Te lo cuenta Acuérdate Que cuando ella hizo Love and Hip Hop Hasta los mismos Afroamericanos Decían No, ella es latina Así lo sé pasar Por afroamericana Dicen No, yo soy afro Latina Sí Existe una mujer Que es afro latina Acuérdate que Somos una mezcla De muchas cosas Exactamente Todos los países latinos No tienen mulatos Hay colombianos Que son prietos Hay dominicanos Que son prietos Cubanos Hay puertorriqueños Que son prietos Yo pensé Ha sido muy cool Que ganara Amara La Negra Especialmente Acelerando El mes El mes de la herencia Afroamericanos Tiene todo que ver 844 Yes Enrique Ahí está Marta Marta ¿Tú crees que Amara no ganó Debido al color de su piel? Esto es lo correcto Así mismo es Todo es por el racismo Que hace Google En este país Desgraciadamente Existe mucho El racismo Y hay que admitirlo Porque la verdad Que ella bailó Lindísimo Y sin embargo La otra muchacha Fue criticada En todas las ganas Porque la verdad Que no sabía bailar Eso no era lo de ella Marta dice Que Clarisa No sabía bailar Y que Amara Debería de ver ganado La competencia Mira quien baila En el día de ayer Good morning Alejandra Alejandra How are you? I'm good How are you? I'm doing good What do you think About this? I think Manera Should have won Okay But she should have won Just not because Of her skin color No because she Danced the best It's a dance competition Right? Yes she definitely did I also want to ask you About that guy Que habló mal de J-Lo Because J-Lo Had an awesome show Last night She had a great show And let's get into that too And it has absolutely Mira Raza tiene De nuevo Front and center Anoche en la televisión No solamente Mira quien baila Porque está esta cuestión Y la controversia De que Amara no ganó Donde muchas personas Piensan de que ella bailó Mejor que Clarisa Clarisa bailó bien Pero mucha gente Dicen que Amara Se merecía Mejor Y Ya se está comentando De que mucha gente No creen que Amara Ganó por Porque gente No votaron por ella Porque es Negra Que me da mucha lástima Igual Que anoche en los Grammys Esto se venía Ya calentando Por muchos días Donde Se mencionó De que Jennifer Lopez Iba a participar En este homenaje A los cantantes De Motown Records I think she did Fantastic last night Y la gente Que están criticando esto Algunas personas Piensan O dicen Que ella Al no ser afroamericana No debería haber sido La mujer Que cantar Yo lo veo Totalmente Distinto Yo veo Que es un gran honor Que un artista De la talla De Jennifer Lopez Sin importar El color De su piel Porque la gente Ponía tanta énfasis En la color de la piel ¿Quién le importa De qué color Ella es? Ahora lo hizo bien Pero Pero Es solo el hecho Que otras personas Que están fuera De tu raza Están cantando Tu música Y rindiéndolo Un homenaje Y si la idea Fue de Jennifer Lopez O si van Y se lo presentan A Jennifer Lopez Y dicen No yo no estoy A esa altura Dicen Ah Jennifer Lopez Se niega a cantar Música De los afroamericanos Entonces todo es raza Nunca se gana Con esta cuestión It's very It's very sad Y si hubiera ganado A Mara Estarían diciendo Se lo robaron A Clarissa Y si Jennifer No hubiera cantado O sea Siempre va a ver Alguien que Tenga una Diferente opinión Bueno ya se rumora Que por qué Beyoncé Que es cantante Performer Performer And Black Half Black Why didn't she do it? You know Who won last night Right? Yeah Mira que en baila You know that You know who won? Yeah ¡Clarissa! ¡Molida! Javier tendrá voz 844 Y es Enrique 844 937 36 74 Si quieres hablar De que ganó Clarissa O si quieres Hablar acerca De Jennifer Lopez Que cantó anoche Hit us up Sexy Mi pelo le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Tracongorrar La fe Party Antes era un Y no podía Tracongorrar La fe Party La calva Y yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquito Pega Les diré que el pelo Me creció a todos Aunque no me crean En mi sueño Y se queda La calva Yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquito Pega Les diré que el pelo Me creció a todos Aunque no me crean En mi sueño Y se queda La calva La paluca Con Crazy Blue Me pegaré Un implante Cuesta Cabe Y tú No sabes De dos colores En el dolor Si la compré Con un poco De Beijing Y no se sabe Tener la cabeza Feita Es un delito Mira la que lindo Se me ve el pelito Ahora puedo Hacerme mi peinadito Tengo una picazón Creo que me la quito Si ese calvo Es tu marido Comprale una peluca También Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos For men Si ese calvo Es tu marido Comprale una peluca También Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos For men Antes era un tipo Sexy Mi pelo Le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Tracongorrar La te party Antes era un tipo Sexy Mi pelo Le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Tracongorrar La te party La calva Yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean En mi sueño Se queda La calva Yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean En mi sueño Se queda Enrique Santos DJ Extreme Palo de la Kings Palo de la Kings Palo de la Kings Hay rumores Hay rumores De que ¿Cómo se llama? Pozo Poza ¿Cómo se llama? Javier Poza Javier Poza Sorry Que Poza amaneció hoy Sin voz completamente Se le salieron ahí Las anginas Lo dejo ahí en el escenario ¿Qué se le salieron? Las anginas Las anginas Ah No sabía lo que había Sorda eres All right Está esa cuestión Esa cuestión We're trying to get a hold ¿Dónde está Amara? Amara ¿La despierta? Amara ¿Dónde está Amara? Oye Después de todo Vamos a despertar a Amara Esta mañana A ver cómo se siente ella Ensayaron Estuvo muy fuerte Bueno La gente dice que Amara No ganó Por ser Oscura Por ser negra Y Clarisa Y Clarisa No debería estar Haber estado en la competencia Porque ella estaba Double dipping Double dipping Porque estaba El gordo y la flaca De lunes a viernes Diciendo a la gente Que votaran por ella Y también bailando Los domingos Al final ganó República Dominicana Porque el premio De los 25 mil dólares Para una Creo que era una escuela De niños Se fue para allá De cualquier forma Oye Pero si Amara A la negra Tiene más viewers En su Instagram Que Univision En Entonces Tú puedes sumar Todos los shows Que tienen Univision Y ella tiene más views Que todos ellos Oh That was very funny Oh no you didn't Ahí está Aneris Buenos días Aneris ¿Quién ganó la competencia De tu opinión anoche? Buenos días ¿Cómo están todos? Muy bien ¿Quién debería haber ganado? Bueno Yo no seguí la competencia Yo estoy llamando Porque sé que estaba Amara a la negra Parte de la competencia Lo sé porque veía Su Instagram Y así sucesivamente Yo lo conocí a ustedes El día que ustedes Vinieron a Columbus High School A Enrique y a Julio De la profesora Como no Ajá Profesora Dominicana Eso De por la cepa Imagínate Entonces Yo también estoy de acuerdo Con lo que sí dijo Enrique Para mí Estamos viviendo En unos tiempos Hemos adelantado Pero como quiera Hay mucho por trabajar Y la gente Son muy racistas Y aunque Y para mí Amara No ganó Por negra Porque se sabe Como dijo Gina Ella tiene lo suyo Se la robaron Sí Ella tiene su sandunga Tiene su sabor Yo sé que Digo que se la robaron Aunque se haya ido A República Dominicana Igual El racismo Es una cosa muy grave Desafortunadamente Aneris Te recuerdo muy bien Gracias por llamar I remember When we were out there At Columbus Columbus High School I would also like Your opinion Me gustaría tu opinión Acerca de lo que sucedió En los Grammys Porque esto también Tiene el factor raza Aquí También me molesta Un montón It's Black History Month People should be proud Of all the accomplishments Of African Americans And of blacks In the country Truly And when other people Take a moment To highlight that I think that's a positive Cuando otras personas Que no son afroamericanos Que no son negros Toman el tiempo Para rendirle un homenaje Como JLo hizo ayer Que con Estés de acuerdo O sea Estés de acuerdo Con su performance O no Ella hizo un gran esfuerzo No sé si lo viste Ayer Vamos a escuchar Vamos a escuchar Parte de lo que hizo Jennifer Lopez Anoche Y después me gustaría Entonces tu opinión Esto fue Jennifer Lopez Ayer Haciéndole este tributo A los cantantes De Motown Oh yes Wait a minute It's the postman Hey 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 It's the postman It's the postman Look at Oh yeah Canto bien Bien Adelanta un poco El stream Ok We have the chics And the postman He's on medley Here comes Here comes The best things In life Are free But you can give them To the birds and bees I want money Alright Alguna gente No le gusta Que al final Salió bailando Le metió un swing Latino Bailando salsa Al final Encima del piano Con John Legend Tocando el piano But anyway That was Neo Who was that? Neo I'm sorry John Legend I'm sorry I confused Neo You're right And Neo Is The Motown The label Right So they're saying Why shouldn't he Have been like A bigger thing Why didn't he shine? I think he did shine Black Is that your right title? I don't want to put Titles in What do you consider yourself? Identify Myself As Afro Latina I realized that Pero yo pienso que No tiene que ver Si es un homenaje Si es Prindiendo honor A la cultura Afroamericana No tiene que ver Quien sea que lo haga Siempre y cuando Lo haga bien Obviamente Yo aunque sea Afro Latina No debo de hacerlo Yo no soy cantante Pero Jennifer Lopez Es de Nueva York Donde hay una Gran comunidad Afroamericana Yes En la parte del Bronx Ella puede Identificarse igual Con la cultura Y no veo Nada de malo Con que sea ella Aunque sea Latina Quien haga el homenaje Aparte que ella es negra Por inyección Porque salió con Pidini Si yo soy ¿Qué necesita una persona Para considerarse Afro Afro Latina? O sea Si soy Latina Me pongo un afro ¿Ya soy afro Afro Latina? No Herencia de los dos Aneris Thank you for calling in Te recuerdo muy bien Saludo a todo el mundo En Columbus High School And thank you Gracias a todos Saludos Gracias muñeca Besitos Lila está en línea Hi Lila How are you? Hi ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué tú crees de todo esto? ¿De qué quieres? Primero y antes que todo No sé si te diste cuenta Si no lo sabías Pero anoche ¿Sabes quién ganó? Mira quién baila Ganó Clarissa Molina Por si acaso no lo sabías Lila Yo me imagino que a ese hombre Después de eso Le tiene que haber dado un yeo O algo así Lo tiene que haber llevado Para el doctor Porque el señor Está vicarico Él explotó una vena Algo Lo más seguro Si averiguamos por él Si lo buscamos en Google Él está hoy internado Porque la verdad Que fue demasiado Ay Lila ¿Qué tú crees de esto? Yo no creo que fue Por racismo Honestamente Creo que Que fue porque O sea Todos los programas Univision De participación Todos los showers Están llenos de De toda una cantidad De trampa tremenda Porque El año Siempre pasa lo mismo Clarissa No bailó mejor Que Nacho Que chino Que chino Que chino No Nacho Chino Pero yo también me confundo No bailó mejor Que Pablo No bailó mejor Que nadie Esa niña Está criticada Es que había que verle la cara A los jueces Los jueces ponían una cara Como diciendo ¿Really? Yo no creo Y el año antes pasado Mira la mejor prueba fue La de Ana Patricia Bailando ahora Con las estrellas Que bailaron al final Esta niña Esta niña está perdida Pero ganó Segunda finalista Y Lila Tú bailas Univision Te debería de contratar A ti Para la próxima temporada Vamos a mandarle A la compra A Rojo Enrique Porque de verdad Oye El artista Más famoso Del mundo Puede llegar ahí Con una pata Partida Y no bailar Y gana Por favor Estas líneas Estas mujeres Espectaculares Aquellas piernas Pero aquella gracia Con la que Las muchachas bailaban Sandunga 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 Gracias Lila Por llamar Buen punto ahí Está María María Tú si estás de acuerdo Con la votación Y tú piensas Que Clarisa Bailó The best Ok Yo soy del team Clarisa Y tú sabes Que ganó Por si acaso No lo sabías Ganó ¡Clarisa Molina! Por si acaso Por si acaso No lo sabías María Bueno lo sé Yo seguí Mira quien baila Acuérdense Que no es favoritismo Ni nada Eso es mira quien vota Y la comunidad De República Dominicana Vota mucho Yo voté Todos los domingos Yo voté Y apoyé a Clarisa Y tu gente ¿Y tu gente Que ella por quien votaron? La gente de República Dominicana ¿Qué se comenta? ¿Quién era la más popular? Molina Por Clarisa Molina En las redes sociales Todo el mundo Apoyaba a Clarisa Molina Amara la Negra Es dominicana Pero la gente Se fue por Clarisa Porque la conocía más Está en las redes sociales Porque ya ganó Porque ya ganó Una competencia Por votos también De nuestra belleza latina O sea Ya la gente Están acostumbradas La conocen Recuerden Segunda vez Segunda vez Que gana Clarisa Molina Por una Una votación Tú sabes De popularidad Obviamente Amara la Negra Fue bailarina Clarisa nunca había bailado La línea de Amara Tenía que ser perfecta Porque Amara Siempre fue bailarina ¿Y tú crees que ella no bailó No dio la talla? ¿No bailó mejor que Clarisa? Pie izquierdo Perdón Repite esa parte Que tiene dos pies izquierdo Que Clarisa empezó con dos pies izquierdo Pero el pueblo la quería Fue mejorando No es una cosa de Mira quién vota La gente salió a votar ¿Por qué no salieron la gente de Amara? Yo puse Ata el perro a votar por Clarisa Y por eso ganó Y por eso ganó ¡Clarisa Molina! ¡Clarisa Molina! ¡Clarisa Molina! Y es que le pique Que se arrasque Ganó ella ya Y es que está molesto No, yo no estoy molesto Estoy simplemente analizando la situación María está en línea Dice que ella estima a Amara la Negra ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás? I'm good Es Mara, no María Ah, Mara I'm sorry, Mara Mara, viste que anoche ganó Ganó Clarisa Molina, ¿no? No, 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 no Si ganó, ganó ¡Clarisa Molina! Eso es, Ivo Anoche ganó ¡A Amara la Negra! ¡Oh, my God! Esta María sí ganó Que leen este piderazo a esta gente Que siempre andan robando los votos Que dejen ese pideraje ¿Ok? Y la otra chica que llamó ahorita Que dijo que puso hasta el perro a votar Esto es mentira Porque yo puse a mis dos perritas Y a mi gato a votar Gracias por llamar, Mara Ahí está Lázaro Buenos días, Lázaro Oye, Lázaro Oye, buenos días, hermano Esta es la primera vez que pudo ¡Mire! ¡Eso! ¡Qué conectante! Deja la muela Qué bueno, papi Bienvenido Gracias y muchas felicidades Por el programa de ustedes Gracias a ti por escuchar Oye, no sé si te diste cuenta Lazarito, rapidito Que anoche ganó ¡Clarisa Molina! Yo me paro, no Anoche ganó Amar a la negra Dale Esto es rápido Ayer Ayer yo estaba viendo los Grammy Y quería oír a Jennifer López Gracias a ti Porque venía la controversia de antes Que si Jennifer López Oír a ver Hermano Yo soy músico Yo soy cubano Yo soy percusionista Ayer Jennifer López Hizo lo que tenía que hacer Y demostrar lo que tenía que mostrar Porque lo hizo súper bien No desafinó No cromó Hizo las cosas Como tenía que hacer Homar, pero espérate Espérate, espérate Tú como músico Mira, Julio acaba de decir Que fue Que lo hizo bien Porque estaba grabado Porque tuvo que La performer She's a performer She's a performer She's a performer She can't dance She can't dance this thing At the same time Listen, Jennifer López Sí, sí, sí No, Julio, Julio Ella sí lo hace Ayer lo hizo Ayer lo hizo Porque con Nillo al lado Ella no puede estar fantochando Tú piensas que eso fue O sea, yo pienso Que hay parte del performance de ella Que es lo que yo estaba hablando Con Julio Yo pienso que parte Sí, ahí estaba grabado Estudio Entonces cuando le tocó hacer Como tú dices Que entró la parte de Nillo Entró la parte de Smokey Robinson Ahí entonces tenía que irse en vivo No, eso es más difícil Poner pedacito grabado Para después entrar en vivo Estás más sofocado Tienes menos aire No me parece Me parece que cantó Para mí quien no cantó Para mí quien no cantó Fue Car TV No, we know Vamos de real Ok, pero tú sabes lo que me gustaría Lázaro Ya que tú eres músico Aquí hay un refrán De una canción muy famosa De Oscar de León Cuando le hace el tributo A Benny Morey Que es lo que dice Era la canción Muchos te han cantado Benny Right Algunos con sinceridad Y otros con hipocresía Jennifer Lopez Cantó con sinceridad Sí En mi opinión De que si fue parte Pero Julio No, no, no Si hay parte que estaba No sé Mira Si hay parte que estaba Desde mi punto de vista Disculpa Es lo que tú dices Aquí mucha gente Es porque No, porque es latina Mira, ven Yo soy negro Prieto Con trenza Yo soy rata La gente piensa Que yo soy negro americano Pero entonces Cuando veo a la gente Struggling Trying to talk to me in English Y me doy cuenta Que el inglés Están fajados Para poder hablar conmigo Le digo Mira Relájate Que yo soy cubano Ah no Y ahí Buenísimo Ahí me tratan distinto Ya tú sabes Pero entonces Como me ven primero Los intimidos Pero por qué te intimido Por el color Por el estereotype ¿Por qué? ¿Entiendes? Y me imagino Que eso te debe de molestar Muchísimo Lázaro Porque hay gente Que te está juzgando Por tu color Y no por tu valor Como ser humano Como buen músico que eres Mira Mi mujer es blanca Yo soy negro Ella lleva 26 años En este país Y es ciudadana A ella le hablan En inglés A ella le hablan En español Y a mí en inglés Habléle en inglés A esa que esa es la ciudadana Yo todavía Hasta los 5 años Un abrazo Lazarito Gracias papi A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco Lo que nunca estaba en todo A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Me puso yo Me puso mi desempeño Y me río como loco Enrique Santos Presentada por los abogados ¿Cómo está usted ¿Cómo está usted Fernando? Mira lo estamos llamando Acá de Telemundo Estamos haciendo un casting Para un nuevo reality show ¿Usted está al tanto Del reality que tenemos Que se llama Hexatlón? Sí Bueno tenemos un spin-off De este exitoso Show de competencia Reality ¿Cuánto peso usted? Tengo 260 libras Yo no puedo tener eso 6-0 No pero usted es perfecto Usted es un candidato perfecto Para este nuevo show Spin-off Que vamos a hacer De Hexatlón En Hexatlón Son la gente bien atlética Que están fit ¿No? Que voy a ser atlético Y tengo 260 libras Pero por eso Déjame explicarle Yo no puedo hacer eso Señor Déjame explicarle primero Para que usted entienda Exactamente de qué se trata esto Debido al éxito Que hemos tenido Con Hexatlón Ahora vamos a hacer Un spin-off show De eso que se va a llamar Expansón Expansón y expansón Yo no voy a meterme En ese orillo Señor Usted puede ser famoso Imagínate que todo el mundo Su vecindario Todo el mundo en el trabajo Van a saber quién eres Vas a recibir muchos likes En Instagram Si like, no like Si yo no vivo todo el día Comiendo, comiendo No voy a bajar nada Yo no puedo hacer eso De los creadores de Hexatlón Llega la competencia más ruda Pesada y gigante En donde la vida De los gordos Cambiará Expansón Expansón Llevará tu barriga A otro nivel No te pierdas Expansón El estreno Este lunes a las 9 8 Centro Solo por Telemundo Simplemente contéstele Las preguntas a mi secretaria Aquí a ver si usted califica O no califica Vamos a ver Buenas tardes ¿Usted cuando se baña ¿Se puede ver la punta de los pies? No La punta Perfecto ¿El resorte del calzón Se le desaparece Cuando se pone los interiores Con el tamaño de la panza? No Así es Lo sospechaba Usted tiene senos en la espalda ¿Verdad? Cuando usted se pone algo muy apretado El seno se le corre para la espalda Oye ¿A qué hora puede estar usted En nuestra oficina Aquí para pesarlo Para tener el peso oficial Antes de que comience A mí esa cosa no me interesa No sé quién le dio Ese número a ustedes Que yo sufro Yo sufro la presión Y todos No me estén llamando Para esas cosas Sería perfecto Que usted le dé un heart attack En pleno show ¿Tú sabes cómo van a subir los ratings? Puedo morir Ahora mismo Tiene que ir a matar ¿Quién fue que le dio Mi número a ustedes? Papi Odali nos dio el teléfono Para llamar y fastidiarte No, no Ese hija la Voy a la voy a matar Te habla Enrique Santos Esta es la clavada telefónica Ah Oh Cosa Ok Ay Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Xtreme Por tal que dirán Somos tal para cual Hacer un quiso el destino Mami Mami Muah Escucha temprano En Austin En Indianapolis New Orleans Good morning Rochester, New York Richmond, Virginia Rally North Carolina Knoxville Greenville South Carolina Y todo el mundo Tiene que nos escucha A través de la aplicación iHeartRadio Mil gracias Por tu fiel Sintonía Thank you So very much Alright Good morning Good morning to you Good morning to you too Coca-Cola está lanzando Nuevos sabores Ahora por primera vez En diez años So They're gonna have The Coca-Cola Orange Orange Vanilla Orange Vanilla Coke Yo creo que cada vez Menos gente toma soda No sé ustedes En mi casa Literalmente Se dejó de tomar soda Hace tiempo Bueno Try to cut back Espérate Porque Todo con balance El ron con Coca-Cola Si queda bien Así que Liquísimo Bueno Pero si eres piloto No deberías estar tomando ron Ha arrestado a un piloto En Manchester Por sospecha De estar ebrio Un piloto de American Airlines Ha sido arrestado En el aeropuerto De Manchester En Gran Bretaña Supuestamente estaba Borracho ¿Cómo es Julio? Dilo Borracho Estaba borracho Oh lo digo bien ¿Cómo lo habrán notado? Es un piloto de 62 años Parece que Bueno la policía informó Que el hombre No han revelado El nombre de él Pero si dice que es un piloto De 62 años De American Airlines Lo pusieron bajo libertad Bajo fianza Mientras se está investigando El caso Y American obviamente Tuvo que admitir De que alguien de su tripulación Fue detenido Esto pasó El jueves Que nervios Porque uno En realidad Los pasajeros Nunca se enteran Y bueno Esta vez si se enteraron Y tuvieron que cancelar El vuelo completo Porque iban a volar De Gran Bretaña A Filadelfia Y alguien se dio cuenta Y alguien se dio cuenta Que el piloto Estaba Estaba De no tomar Antes de volar Un avión Pero todo también depende De la cantidad De alcohol que toma Porque hay veces Que tú duermes ocho horas Y te levantas Y todavía está borracho Un aplauso Un aplauso para Jaro Este experto En la venerera No, no Tú sabes Tú sabes La buena legal Él es nuestro borracho Oficial Exacto The Grammys Last night There's so much Good stuff That happened Last night I really enjoyed The show Estaba bien balanceado Aunque larguísimo Duró como cinco horas Te tenía que preguntar Y a ustedes ¿Qué tal Alicia Keys Como presentadora? No les encanta Había muchos baches Ella estaba muy relax Muy ella No, pero Tocó dos pianos Pero Alicia Keys Estaba con teclas De cada lado Yo toco dos órganos A la misma vez ¿Qué? Y con un pie también Cuatro órganos Puedo tocar yo A la misma vez Usa la mano Los pies La lengua y todo Los años que vienen Que me contraten a mí Para que tú veas Pero tú viste Cuando subieron Los jugadores De los Patriots La gente agucharon Sí ¿Really? It was funny Porque recuerda Que esto pasó En Los Ángeles De donde son los Rams Los LA Rams Es casa de ellos Y obviamente Cuando subió ¿Cómo se llama? Julian Edelman Edelman Que es uno de los gemelos Hay dos gemelos En el equipo de los Patriots Ellos subieron Para presentar el award Que eventualmente ganó Lady Gaga Yeah She won But yeah Check it out Well we made it Man LA Thank you for the cheers Also thank you for the bulls I appreciate you supporting Your community We're here tonight With music's most valuable players To present a very super award Best pop duo Or group performance Oye hablando de Lady Gaga Que se ganó el premio Ella le dedicó Porque esta canción Si no has visto la película Te lo recomiendo No te voy a arruinar la película Let's not ruin it If you haven't seen A Star is Born Watch A Star is Born La película La película está buenísima Que lástima que no llegó Bradley Cooper A cantar la canción Con ella Shadow Pero ganó She was in UK Te iba diciendo ella Right Decían que se ensayaron Y todo Aparentemente Quizá estaba en el avión De Manchester Que tuvieron que cancelar Porque el piloto Estaba borracho Esto fue lo que dijo Lady Gaga Oye muy bueno Que ella dedicó este momento Obviamente Y le agradeció A los Grammys Y a todo el mundo De que Obviamente De que esta categoría Ganó específicamente Una canción Basada en una película Que tiene que ver Con problemas mentales Y alcoholismo Y si estás teniendo Un problema Que hables con alguien Obviamente Sabemos que el año pasado Mucha gente tomaron Esa decisión Todos los años Pero muchos artistas También de gran calibre El año pasado Tomaron la decisión De quitarse sus propias vidas Right Coincidentally This weekend I saw on Netflix 5'2 5'3 Creo que es 5'2 Es la estatura De Lady Gaga 5'3 Es como un documental Sobre su vida Y sobre como se grabó Este Su último disco Que Dedicada 5'2 Se llama 5'2 Gaga 5'2 Se llama La película Si no lo has visto It's cool It's really You get an insight Un poco de como Ella se maneja Y su vida Y demás Pero bueno Como se está manejando Actualmente La situación Con Jennifer Lopez Mucha gente No está de acuerdo Con el performance De Jennifer Lopez En el día de ayer Y esto se venía cocinando Si nos escuchaste Aquí también Se veía venir una tormenta Muchos afroamericanos Dijeron ¿Por qué eligieron A Jennifer Lopez Para hacer el tributo A Motown? We watched it We saw it Ahora mucha gente Hoy no están de acuerdo Dicen que ella trató De hacerlo muy Muy latino Incluso hizo unos pasos De salsa al final Y mucha gente No están Alguna gente Están molestas I think she did fantastic Esto fue lo que pasó Anoche Jennifer Lopez Her Grammy 2019 performance Tribute to Motown Lo único que faltaba Era Pitbull Que saliera ahí Me besara gorda Do you love me? 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 Come on Watch me now I'm gonna work it out baby I'm gonna drive you Sing it a little bit It's all now Watch me now You're sitting on the nose How cool is that? Yeah On a cloudy day Estamos escuchando aquí Performance de Jennifer Lopez Ayer en los Grammys Este tributo a Motown Cual tanta gente Están criticando En el día de hoy Sinceramente Why? Diana Rose Estaba ahí Porque Le dieron un homenaje Y cumplió años 75 años Diana Ross It was her birthday Happy birthday to me She did fantastic She said it like five times But Diana Ross Had her moment Ese fue el momento De Diana Ross A Jennifer Lopez Yo no sé si la idea Vino de ella O ella se ofreció Ella levantó la mano Y dijo yo quiero Me gustaría participar O si los mismos Grammys Dieron Vamos a hacer un tributo A los artistas de Motown Y queremos que tú participes Si participa Es criticada ahora Porque es demasiado latina Y no es lo suficientemente oscura Para ser parte de esta celebración Algo de I just don't get it Entonces si no participa Y dice no No mejor no lo quiero hacer Ah Jennifer Lopez No quiere participar Es racista ¿Por qué negó? Y por qué no quiere cantar música De los afroamericanos You can never win Entonces aquí la gente En vez de decir Caramba Un artista del calibre De Jennifer Lopez Que no es afroamericana Fue impactada Por la música Impactada positivamente Por la música De Motown Y tantos Buenos artistas afroamericanos Que cool Que Jennifer Lopez Va a tener un momento Y va a ser ella Que va a cantar la música Pero la gente no lo ven así Lo ven como que Por el color de su piel She's not the right color It's ridiculous I think it was super cool I think it's fantastic Well Well they're criticizing Dice que esto fue Momento De J-Lo's performance It was nothing About Motown Like Yeah everybody's Into her performance But what did that Have to do with Motown Well it has everything To do with Motown It's not Black Twitter Okay But this But this really bothers me Because who's Black Twitter Black Twitter And they're American And he loves to criticize On Twitter But is that Everyone That's Black's voice And that's the thing The same thing with gays When you have organizations Organizaciones Que salen que dicen Nosotros representamos Los gays No representan Todos los gays Igual como hay gente Dice que nosotros Representamos los latinos No todo el mundo Piensa de esa manera Un comentario Que pusieron ahí J-Lo better not Salsa her way To the cookout Because she is Uninvited For a terrible performance You see now that That's a racist comment Ese comentario es racista Porque por qué vas a decir Semejante cosa Yeah you know Uno que Con lo de la salsa Uno que leí ayer En Twitter era I didn't know Motown had salsa songs Or How is it It's Black History Month And we don't have any blacks Participating Motown Betays But that's ridiculous How can you say You didn't have blacks Alicia Keys That's not Alicia Keys was there She was black Neo was there He was black Smokey Robinson Smokey Robinson He was black And he participated Smokey what Smokey Robinson Gina ¿Tú cantas la música Smokey Robinson? Solo conocía esta canción That's it I got sunshine My girl Talking about my girl My girl Ok 844 Yes Enrique ¿Tú qué opinas Acerca de esta controversia De Jennifer Lopez La están criticando Porque dicen Que fue demasiado latina Que estaba bailando salsa Al final Que se subió al piano También Y movió las nalgas Le puso el twist Bien Jennifer Lopez Yo no veo Cual es el problema Pero mucha gente Están bien molestos Con esto Estoy en vivo Ahora también En mi Facebook Enrique Santos Radio En Facebook ¿Hoy es el día del periodista? Oh yes No me considero periodista ¿En qué país? Pero bueno Karen Muchas gracias ¿En qué país es ese? Desde Medellín Son Colombia Ok Saludos desde Puerto Rico De parte de Sergio Por acá Que lindos ojos tienes Enriquito Muchas gracias Susi ¿Qué opinan Acerca de El performance De Jennifer Lopez Anoche en los Grammy 844 Yes Enrique 844-937-3674 También puedes hacer A través de mi Facebook Enrique Santos Radio En Facebook Como estoy en vivo Ahí nos puedes ver Escuchar y también opinar Vamos a pasar con Lea Hello Lea 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 How are you baby How are you I'm doing good Yes I always Now Listen A ver JLo JLo She's a queen Y si te has dado cuenta Enrique No le ha hecho caso A ninguno De los comentarios Que han puesto La gente En el internet JLo A eso No le ha prestado Atención Porque no le importa Y es lo mejor Que hace Claro que si La gente Siempre va a criticar Y desgraciadamente Desgraciadamente Muchos afroamericanos Son los primeros Racistas La gente Siempre va a criticar Siempre va Pero ella Se ha resbalado Todo esto Hizo un performance Para mi Pues lo hizo Súper que bien Y nadie sabe Tal vez nadie Se Tuvo la iniciativa De hacerlo Y ella lo hizo Tal vez Grammy Reach out to her Y le dijo Hey You do it Because Twitter You're a queen And we know That you're gonna Do a great performance Who knows ¿Qué te pareció? She did good Y no ha hecho nada Ella no ha expuesto Ningún comentario negativo A que a eso Ni se ha referido Lo mejor que hace Es no responder Absolutamente nada Porque Yeah Why I did what I did I did it from my heart And that's it Hizo un homenaje Sincero En mi opinión Como dije yo anteriormente Aquí me viene a la mente La canción de Oscar de León ¿Cuál es? Castellano Que bueno baila Usted un tributo Que le hizo a Benny Moret Porque la canción Originalmente es de Benny Moret Y él le dice You know Unos te cantan con sinceridad Otros te cantan con hipocresía Jennifer Lopez Sincerely I think Was impacted By Motown And it was a great moment For her And had she not Had she rejected And not sang Then they would have said That oh Why would you not sing You know Oh that's racist So it's like Calm down everybody Damn if you do Damn if you don't Exactly I think she did fantastic Now they're criticizing Her because some people Are saying that She didn't sing live That maybe some of it Was recorded That's a lot of pressure Un medley ¿De cuántas canciones fue? Like five or six Different songs Seis Seis diferentes canciones Como ya te están criticando Y ya tú sabes Que ya desde que comenzó Ya hay alguna gente Que te tacharon Como que no me gusta esto No me gusta lo que vas a hacer Desde antes que comenzara Ya le estaban criticando Exactamente Jenny está ahí This is another Jenny It's not Jennifer Lopez Hi Jenny ¿Cómo estás? Good morning How are you? Hola Buenos días Aparte que mira Dice Angela por aquí Ella lo hizo muy bien Aparte de que Jennifer Lopez Sacó su lado afro-latino Excelente punto Jenny ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Gracias Buenos días a todos Good morning I am a huge Huge, huge J-Lo fan Yo todavía no he podido Ver el performance En cuanto a ir a la casa Voy a poner a YouTube Ahí a mirarlo Pero I think I even went to see her In Vegas I think that she is amazing Yo estoy de acuerdo Contigo Enrique No matter what she does Damn if you do Damn if you don't Eso Siempre va a haber Alguien criticando Porque la gente No tienen más nada que decir I do agree That it should have Probably You know Gotten somebody Who was afro-american To Maybe join her In the performance As part of her tribute But I think No matter what She's probably I haven't seen her yet But I'm sure Yeah but wait a minute Wait a minute Smokey Robinson Neo That wasn't You know that wasn't enough Women Women But did they But did they perform With her Yes And so did Alicia Keys Alicia Keys Performed with her In that very moment Smokey Robinson did And so did Neo So it wasn't It wasn't like There was not Any black Artist I haven't seen The performance yet As soon as I get home And I was dropping off My kids I'm gonna go and watch it Listen I'm sure That she did an amazing job Because Oye Esa mujer Lo puede con todo I don't know If Alicia has spoken out On this I don't know If Smokey Robinson has I don't know If Neo Has Or if If they would However I think That this is Stealing the thunder It's black history It's black history month It's a moment To highlight Great contributions By african americans In this country And specifically The music last night So to have Jennifer Lopez I just think The message should be How cool That Jennifer Lopez Was impacted By this music And that she Sincerely from the heart Wanted to Show off her talent Damn it And And highlight How you know How she was obviously Impacting how much She loves The Motown era Music Did he pull Let's get him on the air Where is he Esto fue Esto fue lo que dijo Ramón la semana pasada En anticipación Del performance De Jennifer Lopez En los Grammy ¿Cómo tú vas a decir Que esa chiquita canta Dios mío? Mira la gente De Motown Esa sí Era gente Que cantaba No existía Autotune Oye Ahí había que Ponerla de verdad Oye Jennifer Lopez No tiene Ni para vender Aguacate Si Para lo único Que le sirve La boca Es para comer Aguacate Para alimentar Las hachas Oh my Me da ese coraje Volverlo a oír De verdad Que eso Me pone de malas Un tipo falta de respeto Que le dijo ¿Cuántos? 50 millones Creo que es 50 millones Albums Worldwide Ok De que El agrado No tiene que ser El agrado De todo el mundo Como diría Pitbull 50 millones Albums Worldwide 50 millones Albums Worldwide JLo Let's ride Para el gusto Se cierran los colores No te tiene que gustar Todos los cantantes No son para For everybody Pero bueno That was his opinion Muy fuerte obviamente Gracias por llamar Jenny Vámonos con Fabiola Que está en la línea Espérate Let's go with the men Aguanta ahí Fabiola Quiero saber Que dice Junior Los hombres que vieron anoche Aparte de las nalgas ¿Es that the only thing You were focused on Junior? Ok Mira buenos días Y gracias por la Por siempre estar ahí Para todos Yo te digo algo En la humanidad Pasaba con muchos Por muchos dolores Racismo Las guerras Eso que yo El arte No tiene color No tiene edad Lo que uno Se tiene que sentir Siempre curioso Es que alguien Sea capaz De llevar ese arte Y trascender Las generaciones Trascender las culturas Trascender Y que siempre Se mantenga vivo No importa si eres blanco O negro Ya lo digo No importa si eres blanco O negro Lo que importa Es que Que seas capaz De que el arte Nunca muera No importa En sus manifestaciones Ni quinceas Que no muera Porque hay que ponerle raza Porque hay que ponerle Nacionalidad Porque hay que Que vetarlo De esa manera Totalmente de acuerdo contigo Para disfrutarte Para disfrutar Y más en la música La música no tiene color La música no tiene idioma Un chico canta Música en español Un español canta Música en chino Y nunca han hablado Chino Pero nada más Porque como dice El que no se la sabe La tarare Y ahí me viene a la mente La orquesta La orquesta De la luz Que cantina Salsa caliente Del Japón Bueno para gozar Que hablan mejor español Que Harold El sábado Si le preguntaron A Smokey Robinson En un evento previo A los Grammys Acerca de este Motown Tribute Alongside Jennifer Lopez Y dijo 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 Smokey Robinson Que Jennifer Lopez Has more than enough Credibility Growing up In her Hispanic Neighborhood Tiene más que credibilidad Haber crecido En un barrio Hispano In the Bronx En el Bronx Donde es Jennifer Lopez But that's not the point También dijo Motown Was music for everybody Que Motown Era musica Para todo el mundo Everybody Lo repitió dos veces Who's stupid enough To protest Jennifer Lopez Doing anything For Motown He asked Quien es estúpido Lo suficientemente estúpido Para protestar De que Jennifer Lopez Está haciendo algo Para Motown I mean Smokey Robinson Man Hats At my Respect to you And what a What a great response And above all Una cosa que ella dice Al final Que muchas personas También están No están They're not letting shine Es que ella En realidad Este performance Lo hizo por su madre Al final Ella lo dice Check it out So she did You know Like I would say Obviously Ahí está Dando entender Que yo crecí Con esta música Gracias a mami Here we have Smokey Robinson Jennifer Lopez Is doing it I don't think Anyone who is Intelligent Is upset You know I think Everybody who's upset Is stupid Why is she right For the tribute Pardon me Why is she right To do the Motown tribute Hey man Hey man Motown Was music For everybody Everybody You know What I mean So that just says That Jennifer Lopez Going up in her Hispanic neighborhood Wherever she was In the Bronx Yeah Love Motown How can we beat that Who's stupid enough To protest Jennifer Lopez Doing something For Motown I love it Yeah Básicamente Callándole a todos Los críticos La boca Y si eres Estás criticando A Jennifer Lopez Haciendo algo Para Motown Eres estúpido It's fantastic Do we have time For another call Ok We gotta take a break Continuo por aquí En Facebook Live Enrique Santos Radio Donde me gustaría Conectar contigo Right now Si no estás conectado Ahí Saludos para todos Ustedes Happy Monday Everybody Mucho relajo Música Y todo lo que necesitas Para comenzar tu día Enrique Santos Durante la guerra civil Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te los pido Cásate conmigo Alright Here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Hola 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 ¿Eres Marisol? Si soy Marisol ¿Quién habla? Habla Claudia Necesito rapidito El social security De Frankie Si me lo puedes dar rápido Porque estoy a punto De terminar los taxes El social security De Frankie Ajá Si nosotros ya hicimos Los taxes No entiendo Para que tú quieras El social security De mi esposo Si es tu esposo Pero también es mi amante Entonces Frankie Necesito su social security Mami Porque Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué es lo que tú me dijiste? ¿Qué es tu amante? Y tú quieres el social security De tu amante Que es mi marido De tu marido ¿Por qué piensas Que yo te voy a dar El social security De mi marido Para que Tú estás loca Y me llamas a mí Para decirme Por teléfono Que tú eres su amante Mira Pero a ti ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira mami Hay muchas cosas Que explicar Esta historia es larga Voy a ir al punto Tu marido viene a mi casa Lavo ropa Lavo comida ¿Ok? E invierto de mi tiempo De mi amor De mi todo De mi todo Yo I'm draining Pero eres amante mami Entonces tú no puedes Reclamar nada Es una larga historia Una larga historia A corta historia Eso a mí no me interesa Así que a mí No me estés llamando Para pedirme El social De mi marido De tu marido Que es tu amante Así que mira Hazme el favorcito Y a mí No me estés llamando más ¿Ok? Bueno Entonces Primero llámalo a él Explícale Aquel viajecito Que te dijo Que había ido a Nueva York Fue conmigo Y para eso Me tuve que comprar Zapato nuevo Me tuve que comprar Ropa nueva Y eso hay que deducirlo Mami Tú sabes Él fue a Nueva York A un negocio Que se llama Claudia Inc Entonces Como yo me tengo Que poner bonita Esto cuesta Las uñas cuestan Las extensiones Cuestan Por eso necesito Ponerlo entre mis cosas Pues eres una tremenda Tú me viste Pagarme todas estas cosas Porque yo Si fuera la amante Me lo tengo que pagar yo Así que ese es tu problema Así que a mí Tú no me estés molestando más Mira Mira Ridícula Ridícula Lo que tú eres Eres una ridícula Hello Mira Lo que estoy revisando aquí Mujercita Usted sigue llamándome a mí No me vuelvas a llamar Que no me interesa Lo que tengas que decir Hay algo interesante Que a lo mejor Hasta te beneficia A ti Porque así como me beneficia A mí A lo mejor Tú también tienes algo Hay una nueva deducción Que se llama Delover tax Deduction ¿Ok? Eso a lo mejor Si tú tienes otro Por ahí Otro manguito Tú también lo puedes poner Entre tus taxes Yo una puta Como tú Así que hazme el favor A mí No, espera Mira, mira, mira No te pongas No te pongas Picúa Te voy a pasar aquí Con mi contador Que él te lo va a explicar Para que entiendas Hola Marisol ¿Qué tal? ¿Quién eres tú ahora Llamándome a mí? Mi nombre es Gilberto De Tarro Tax Service Mira, si su esposo Se lo está Ahí apartan No me importa No me vuelvas a llamar No me vuelvan a llamar No me interesa El tarro No me importa nada Yo no voy a dejarlo A mi marido Y menos lo voy a dejar Que esa Que esa Que rosa Vaya a coger Taxes A copiar No te sientas mal No te sientas mal Mira, ella puede reclamar Y tú también reclamas Lo tuyo No hay ningún tipo de problema No me importa No me vuelvas a llamar Oye, te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Frankie Frankie nos pasó la información Para llamarte Yo lo voy a matar Revisa su cuenta de banco Yo lo voy a matar de verdad Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Te presté un billete En efectivo Y todo eran de cienes Lo que importa es el cash Lo estás disfrutando Y comprándote todo lo que quieres Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo Cuando pobres el viernes Ya vas por mil pesos Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa Para no verme Te llegó el WhatsApp Solo te pido Que no te demores Dame quinientos Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagués de algún modo Pusiste mi dinero Y compraste de todo Eso no te da el derecho Usarlo pa' hacerte los pechos Eres una escapadora Eso nunca me lo habían hecho Eso me da el derecho De adueñarme de esos pechos De alguna manera Voy a cobrarte Lo que me has hecho Paloma baby Rey Esta es chapeadora Aparece de momento Y rápido te vas Solamente me dice Dame trescientos más Mañana volverás A querer otra cosa Cuando tú apareces Mi bolsillo se destroza Y págame Lo que tú me debes Devuélveme Ni un centavo más Yo te daré Pa' que lo gastes En ropa Perfumes Y zapatos De macy's Tú no vas a pagar Ta' crazy Te quiero en mi cama Baby Voy a sacarle provecho A sus pechos Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo Cuando pobre es el verde Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa Para no verme Solo te pido Que no te demores Dame quinientos Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagues de algún modo Eso es que mi dinero Y compraste de todo Págame tú O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha Págame tú O te meto un zoom No te cortas Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha DJ Extreme Enrique Santos Parodia King Parodia King Ray Paloma Baby Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Freed Soñado el night Yo en el ron Me Que pa' Me Dale el high Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes All right, I think we're back Live, good morning Swimmy Live Donde quiera que te encuentres Nos puede escuchar Enrique Santos.com Saludando a toda la gente Que nos escuchan a través de la radio En diferentes partes de la nación Miami Thank you El estado de la Florida West Palm Beach Arizona, Tampa Jacksonville Buenos días Fort Myers A todo el mundo que nos escucha En Lancaster En Reading En San Antonio En Austin Indianapolis New Orleans Good morning Rochester Knoxville Raleigh Buenos días Richmond Y también Greenville South Carolina Saludos también Saludos también para todo el mundo Que nos escucha a través de la aplicación iHeart iHeart Radio AHeart Radio Thank you very much Oye Oye No sé si se dieron cuenta Si te acabas de despertar O quizás no te diste cuenta ayer Pero anoche Mira quien baila Ganó Clarissa Molina Clarissa Molina Pero por qué gritó tanto Dios mío Enriquito me dejó El rumor De que Amara a la negra Le cayó a golpe ¿En serio? Clarissa en el parking Eso es mentira Chumabé Déjense de eso Incluso Me gustó muchísimo Momentos antes De que anunciaran Quién fue que ganó Que Amara aprovechó Un video En las redes sociales Para decir Oye Déjense de esa vaina We're both Dominican We're both women And we get along fine Si pero aquí fuera del aire Cuando vinieron aquí de visita Estaban peleando ahí Porque no se seguían las redes Si eso estuvo raro Amara le dijo ¿Para la playa? Ah que vamos Ah la estaban invitando Para la playa Vamos para la playa Vamos para el beach No algo de un hijo Del hijo a la playa San Amarí Ah Take your son to the beach Son San Amarí O la estaban invitando Para West Palm Beach Ah al lado del presidente Donald Trump Sí Bueno mejor que nos conteste Aquí está con nosotros Buenos días Como amanece Amara la negra Gracias La ganadora ¿Cómo estás Amara? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Despertando ahora Porque anoche fue Un día bien Y pues nada ¿Qué te puedo decir Que ya ustedes no sepan Ah Amara Amara A lot of people Have called the station today We've been trying to reach you Since early Thanks for taking our call And I know you're tired Porque estás cansada Pero mucha gente piensa Que quizás Algunos no votaron por ti Por ser negra Eso como a ti te cae Y tú crees Tú crees sinceramente De que eso El factor Que raza Fue un factor aquí Para la hora De la gente votar Mira yo voy a ser honesta Fuera de mira Quien Fuera de quien baila Fuera de mi vida artística Yo soy una activista Para la comunidad afro latina Siempre decido Y siempre he sido honesta El público es el que decide ¿Verdad? Y que existe la posibilidad De que hagan ciertas personas Que yo no le caiga bien Tal vez por eso Si existe la posibilidad De eso No estoy diciendo Que ese fue el factor Pero Tú sabes Al buen entender De pocas palabras Existe la posibilidad Tú ¿Quién 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 baila? ¿Tú crees que Clarisa Bailó mejor que tú? Yo creo que el público Ha sido bastante honesto A través de las redes sociales Y todo el mundo Ha dado sus comentarios Porque todo el mundo Todo el mundo vio Entonces ¿Qué te digo? Mira Siendo completamente honesta Yo creo que Clarisa misma Sabe que ella no baila Mejor que yo ¿No? Muy bien No, qué bueno No, no, no Es la verdad Yo creo que ella misma Lo sabe Porque de igual manera Los otros compañeros míos Pedro y Daza Sino Todos los que participaron Lo decían Lo decían O sea Pero la verdad es que Desafortunadamente Mira quién baila Nunca fue de quién bailó O quién baila mejor Es de quién es más popular Popularidad Claro Entonces En ese caso ¿Ves? Yo siempre lo dije No es necesariamente De quién baila mejor El público Decide Ya tiene una practicada Bien fuerte Y pues bueno Pasó lo que iba a pasar Yo de igual manera Me siento orgullosa De mi trabajo De lo que hice De lo De que pude aportar A la fundación De la Fundación De la Fundación Ver cómo la gente Está reaccionando Y los comentarios De las personas Hacia mí En estos momentos Me llena de mucho De mucho orgullo Pues de saber Que ellos entienden Cómo me siento ahorita ¿Tú sentiste que hubo trampa? O quizás que Clarice Tenía la ventaja Porque estaba Double Dipping O sea ¿Cómo que es Double Dipping? En el bordo y la flaca Ahí pidiendo a la gente Que votaran por ella ¿Eso tuvo que ver? Eso no lo tuvo más nadie Y qué casualidad Que no se gane Mira Yo soy una muchacha Que soy muy cuidadosa Con mis palabras Ha aprendido un montón Muy bien Amara Muy bien No Y te dirige muy bien Amara Yo siempre se lo he dicho Desde el principio Hasta antes Que conozco a Amara Por años Antes de que trabajáramos juntos Y que Amara Me acompañara Como co-host En el palenque En el show De De Univ ¿Cómo se llama? Univás Univás Esto Pero incluso Te recordarás Y lo puedes decir tú Porque no es un invento mío Yo se lo digo a la gente A la gente no lo creen Pero a nosotros nos mandaron A mí no me dejaban de decir Ah No me dejaban decir Amara la negra O sea Univisión no me dejaba decir al aire Amara la negra Porque consideraban Consideraban que eso era algo Racista O que podía ofender a alguien Bueno Tú te acordarás de eso Amara Claro Inclusive cuando fui Al Gordo y la flaca La pobre Lili Estaba asustada De decirme negra Me decía Solamente te voy a decir Amara Y yo Mami no Es ok Yo quiero llamar a la negra Y dice No tengo que preguntar A la producción Si se puede Porque la pobre Estaba asustada Porque Es 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 su forma Y ella también Se estaba protegiendo De su trabajo Y pues Muchas personas Si Nos llevan Como que es algo Ofensivo En mi caso Yo orgullosamente Siempre he dicho Que me gusta Que me digan La negra Es mi forma También de representar A mi comunidad Astrolatina Y pues No Yo orgulloso De ser negra Hombre Yo jamás Estaría avergonzada Y que Ay no me diga negra Oye Pero mira Felicito Univision Que se graduaron Ya de eso Y ya no tienen Ese temor Y hablan las cosas Como son En blanco y negro Y pueden tocar La canción No le pegue a la negra Todavía la tienen Prohibida No La negra tiene tumbado Creo que la negra Tiene tumbado Tampoco lo pueden poner Amad You were going to say Something else Amad I'm sorry I cut you off No No It's fine Como dije anteriormente It's ok I'm not going to lie You know I am hurt I'm trying to put My best face Porque solamente Yo creo que Todos los bailarines Todos los que estaban ahí Veían como yo ensayaba Lo estricta Y exigente Que yo era conmigo misma Para que cada domingo Mi baile fuera El mejor O perfecto Una En una ocasión Sí Tuve un pequeño error En uno de mis bailes Que fue un mínimo segundo Y uno se dio cuenta Pero fuera de ahí Tú sabes Me siento orgullosa Y contenta de saber Que es que el pueblo Lo vio La gente lo vio Ellos saben lo que hay Y como dije Estoy contenta De poder aportar A la fundación De poder inspirar Y motivar a otras mujeres A que sigan hacia adelante Agradecer a todo mi público De la República Dominicana Que me apoyó un montón Y pues nada Para adelante Hay muchos proyectos Con yo adelante Que voy a continuar Voy a continuar haciendo Y pues Ay mira Aquí también te tengo a mi mamá Que mi mamá Estuvo también activa Ahí conmigo Saludos Saludos mami Y estoy segura Que la mamá Tu mamá Está más triste O resentida Un poquito más que tú Porque las mamás Siempre lo tomamos Como que más personal Y nos da más en la médula Para aquellos que nos acaban De sintonizar Si acaso no lo sabías Por si acaso no lo sabías Anoche Mira quien baila Ganó ¡Clariza Molina! ¡Clariza Molina! ¡Oh my God! Se le explotó Creo que una vela También cuando gritó Y tenemos Estamos hablando Con Amaro La Negra A esta hora de la mañana Y también nos acompaña Right now ¡Clariza Molina! ¡Clariza! Buenos días ¿Cómo estás? Hola Buenos días a todos Súper contenta De poder ver con ustedes Ya luego de De aquella noche Tan intensa Pero tan emocionante Felicidades Que ha de cierto Que Amara te esperó En el parking Después del show ayer Y te cayó a golpes Llevaron por ahí A hacer prensa Y ya al final No pude despedir de ella Amara acaba de decir Que tú Dices Que tú sabes muy bien Que ella baila mejor que tú ¡Oh! Ahí está Amara Amara ¿Estás ahí? Sí Aquí estamos No A ver No comence con el cine Amara You have to go with it You have to go with it No está bien Oye Yo no me retracto De mis palabras Como te dije Yo estoy muy cuidadosa Con lo que digo Pero también estoy bien honesta Yo creo que Clariza Honestamente sabe Que si es en cuestión de baile Yo bailo mejor Clariza ¿Estás de acuerdo o no? Sí, profesionalmente sí Definitivamente yo nunca Bueno, no profesional No profesionalmente Porque yo no soy En el baile Yo no soy bailarina profesional Tampoco vivo en un escenario Y por eso sí me costaba muchísimo más Que los demás Chinos Que también vive Bailando Y en coreografías Entonces yo al llegar En blanco O sea Sin ningún tipo de conocimiento Solamente llegué Con el sazón Que tengo dentro Y como bailo En las fiestas Sí me costó un poco más Pero mira Cuando uno hace las cosas Del corazón Cuando uno las hace Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación La gente se conecta Y se da cuenta Y conecta contigo De diferentes maneras Entonces lo que estás diciendo Espera Lo que estás diciendo Clariza Entonces que ganaste Tú ganaste Porque eres más popular Que Amara No sé Mira Realmente Era por votos ¿No? ¿Cómo? Era por votos En realidad Bueno Al fin y al cabo Sí era Era por popularidad Claro No Ninguna de las otras Espérate Espérate Perdón Perdón ¿Por qué tú dices Que se inyectaron botox? No Mentira Por voto Por voto Todavía no Todavía no No hace falta todavía Las dos están bellas Las dos están bellas Y las dos tienen Tremendo talento Y hay cariño Entre ustedes dos Van a seguir siendo amigas No Al final del día Fue un grosso Para la República Dominicana Porque estábamos Representando A todas las mujeres No solamente A las dominicanas Sino que a todas Las mujeres del mundo Demostrándole Que sí se puede Hacer las cosas Cuando uno Hace las cosas Con dedicación Con esfuerzo Con muchos sacrificios Y también quiero aclarar Que nosotras Vamos también a ser honesta Esa parte Nosotras siempre nos llevamos Bien durante los ensayos Durante el concurso Obviamente Estábamos compitiendo Y este tipo de cosas Pasa cuando hay competencia Seguro Seguro Fuera 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 De lo que Nosotros siempre Nos llevamos bien Nos aportábamos Una a la otra Igual que Tampoco me gustó Que había mucha rivalidad En las redes sociales En cuestiones de eso Y pues como yo dije Mira Ya no la que tenía que ganar Yo Creo como dije anteriormente Que hice un buen papel Palacio Hay muchos proyectos más Que Carissa tiene Muchos proyectos que tengo yo Van a continuar viendo De nosotras dos En el futuro Y bueno Eso es lo que va Amén Amén Óyeme Y que ha de cierto Que cuando Clarissa Llame enfermo En el Gordio y la Flaca Que Amara Tú vas a ir a cubrir por ella ¡Oh! ¡Ay, Enrique! ¡Deja el chisme! Óyeme La 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 felicidad Yo me he reído tanto Cada vez que tú pones La voz de Javier Ah, por si acaso Mira, mi mamá está aquí Mami Welcome to the show Mami está Bótenos los audios Hola, mamá Mami está aquí Mami, viste Mira quién baila ayer No digas mentira Es ok, si no lo viste No lo viste Creo que no lo vio Repítale el comento Para que ella sepa lo que pasa Hola, Mami ¿Cómo estás? Súper, súper bien Muy bien, mi amor No lo vi Estaba de viaje Pero yo ¡Oh, ey! Estaba de viaje Conoció Conoció un judío Ahí con billetes A mí me toca también, ¿no? ¡Qué! Pero, mi amor Yo sé que tú eres maravillosa Siempre te has admirado mucho Te quiero mucho Te felicito Sí, pero ella perdió Sí, ya no Pero en mi corazón ganó Aunque no la haya visto Pero, pero Clarisa 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 Por si acaso Si no sabía La que ganó Fue Clarisa 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 Molina Ok, entonces Ella está en la línea también Ah, Clarisa Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felicitaciones, Clarisa ¿Cuál de las dos bailó mejor, mami? ¿Tuviste un poco de la competencia? No No, desafortunadamente no puedo opinar Desde que yo me fui de Univision Mami nunca hacía en la televisión En Univision Exactamente No, mami tiene Dish Y ella dice Ah, me gusta eso Que no está en Univision Pero I'm sorry I have to follow my heart My heart is with my son Oh, always Pero Óyeme Univision La gente en Univision Son nuestros amigos Caballeros Hello I know I know I love Lily Y le digo lo mejor Pero I have to watch Pero Lily no es la presidenta De Univision No, no Pero antes yo veía El gordo de la flaca Pero ahora Así lo paso de vez en cuando Oh, oye Clarisa Trabaja ahí Ahí tienes a Clarisa Tiene que verlo Clarisa, invítala Invita a mami a verte, Clarisa Ay, Clarisa Tiene que verlo Para que vea Todo lo que está pasando Ahí Y todo eso Que Raúl Sarta con cosas Que son irreversibles Ah, no, sí, yo sé El show es muy bueno Y muy entretenido Y muy divertido Y mami vio el video De Ozuna también ¿Verdad, mami? No, no Clarisa Y Amara Las dos ganaron Verdaderamente Porque pusieron el nombre De todas las mujeres Bien en alto Especialmente la mujer dominicana Felicidades también A Univision Por tremenda producción En esta temporada De Mira quien baila Felicidades a las dos Y por si acaso No lo sabías Anoche ganó Clarisa Molina Mira quien baila Felicidades a las dos Ya mami se acabó Cállate Ok, bye Yo quiero robar micrófonos Next Próximo Con Enrique Santos Ven mami Dí ahí que viene La clavada telefónica Aquí viene La clavada telefónica A continuación A continuación ¿Puedes decir que se trata De Expansón Un nuevo reality De Telemundo Se trata De Expansón Un nuevo Reality Reality De Telemundo Ahora vamos a hacer Un spin off Show de eso Que se va a llamar Expansón 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 Ya me voy a meterme En mi sobrillo No puedo hacer eso De los creadores De Exatron Llega la competencia Más ruda Pesada Y gigante En donde la vida De los gordos Cambiará Expansón Expansón Solo por Telemundo Eso viene a continuación No te lo pierdas Lo dijo mi madre Pura risa Con el que más regala En tu radio Enrique Chacos De lunes a viernes A las nueve ocho Centro Telemundo Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Para esta Comer Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Con la clavada Telefónica Aló Si con Fernando Si Como esta usted Fernando Mira lo estamos llamando Acá de Telemundo Estamos haciendo un casting Para un nuevo reality show Usted esta al tanto Del reality que tenemos Que se llama Hexatlón Si Bueno tenemos un spin off De este Exitoso Show de competencia Reality Yo soy un gol Yo no puedo tener eso Papá ¿Cuánto peso usted? 260 libras Yo no puedo tener eso 2-0 No pero usted es perfecto Usted es un candidato Perfecto para este nuevo Show spin off Que vamos a hacer De Hexatlón En Hexatlón Son la gente bien atlética Que están fit Que voy a ser atlético Y tengo 260 libras Pero por eso Déjame Yo no puedo hacer eso Señor Deje explicarle primero Para que usted entienda Exactamente de que se trata esto Debido al éxito Que hemos tenido con Hexatlón Ahora vamos a hacer Un spin off Show de eso Que se va a llamar Expansón Señor Usted puede ser famoso Imagínate que todo el mundo En su vecindario Todo el mundo en el trabajo Van a saber quien eres Vas a recibir muchos likes En Instagram De los creadores de Hexatlón Llega la competencia Más ruda Pesada y gigante En donde la vida De los gordos Cambiará Expansón Expansón Llevará tu barriga A otro nivel No te pierdas Expansón El estreno Este lunes A las 9 8 centro Solo por Telemundo Ni Hexatlón Ni Hexatlón Simplemente contéstele Las preguntas a mi secretaria Aquí a ver si usted califica O no califica Vamos a ver Buenas tardes ¿Usted cuando Cuando se baña ¿Se puede ver la punta De los pies? No La punta Perfecto ¿El resorte del calzón Se le desaparece Cuando se pone Los interiores Con el tamaño De la panza? No Así es Lo sospechaba Usted tiene senos En la espalda ¿Verdad? Cuando usted se pone Algo muy apretado El seno Se le corre Para la espalda Oye Pero no Yo tengo Yo tengo Que no Ya te dije Pregúntale a él Si cuando él Va al baño Si él se puede Ver la ¿Cuándo fue La última vez? Pregúntale Pregúntale ¿Cuándo fue La última vez Que él se vio La vez Cuando está Usando el toilet Haciendo el número uno ¿Usted se alcanza A ver la Señor? Ok señora ¿A qué hora Puede estar usted En nuestra oficina Aquí para pesarlo Para tener El peso oficial Antes de que comience No sé quién le dio Mi número a ustedes A mí esa cosa No me interesa No sé quién le dio Ese número a ustedes Que yo sufro Yo sufro La presión Y todo No me estén llamando Para esas cosas Sería perfecto Que usted le dé Un heart attack En pleno show ¿Tú sabes cómo Seguir los ratings? Ahora mismo Usted me quiere matar ¿Quién se calibró Mi número a ustedes? Babi Eudales nos dio El teléfono Para llamar Y fastidiarte No, no De seis a las Voy a la voy a matar Dale Enrique Santos Esta es la clavada telefónica Ay Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio De 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 Mezclas, esto es Con Xtreme